La ola de calor que sofoca a California con temperaturas récord de hasta 120 grados en zonas urbanas y los incendios provocados por la sequía han transformado el estado dorado en un verdadero infierno. Y es que a todo esto, el gobierno extendió ya el racionamiento de energía hasta esta noche para que no se produzcan apagones masivos. Escuche. Desde hace semanas, California viene reportando una sequía histórica y esto, en conjunto con el calor, ha provocado incendios en todo el estado. No llueve, no va a llover y se sigue cada día, cada día se sigue secando y secando más la maresa, buscando esa chispa. Tan solo en Bedford, California, ya se han quemado más de 83 mil acres. Cientos han sido evacuados y al menos 20 casas del área se quemaron. Las fuertes llamas han causado el cierre de la Interestatal 5 en Bakersfield. Desafortunadamente, a medida que aumenta el calor, también se incrementan las muertes. Están teniendo agotamiento térmico con deshidratación. Esto quiere decir que la persona se mantuvo en un lugar donde estaba mucho calor y esta persona empezó a perder mucho líquido, empezó a perder funciones del cuerpo. Los especialistas advierten que es muy importante prestarle atención a los primeros síntomas de deshidratación porque, de lo contrario, podrían conducirnos a la muerte. Los síntomas principales de deshidratación empiezan con dolor de cabeza, náusea, un poquito de fatiga y a veces las personas tienen calambres en los pies. Estos signos deben de alertarle inmediatamente de que se tiene que salir del calor, meterse a su casa, si es posible bañarse, empezar a tomar mucha agua. En California, millones ruegan que las temperaturas de tres dígitos comiencen a bajar, principalmente para aquellos que deben trabajar a la intemperie. En Santa Cruz, al norte del estado, a pesar de que el calor se ha hecho sentir y las playas se colmaron, las opiniones varían entre residentes y turistas. Realmente hace mucho calor, hay como 115 grados. Tuvimos que venir a la playa porque hacía mucho calor. Aquí está más fresco. Estuve viviendo en Tampa, Florida, y luego nos mudamos aquí, donde está menos húmedo. Aquí el clima es hermoso, perfecto. Bueno, hay que cuidarse de ese calor extremo porque cabe destacar que está azotando precisamente estas altas temperaturas que han sobrepasado los 110 grados en varios estados, están llegando mucho antes, si es que lo comparamos con los últimos siete años, según informaron las autoridades en California. Gracias. 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 Gracias.